Con ganas de trabajar un chavo dejó su rancho Esta historia ya de muchos pero pocos han mirado Han probado la amargura que deja la soledad Noches frías y con hambre sin fuerzas va a continuar Pero la necesidad es factor que pues te obliga A aceptar la realidad, dar chingazos a la vida Empezamos ahí les va, capítulos de mi vida Los amos años atrás de mi rancho la despedida Chiquerito Sinaloa, si vieras cuánto te extraño Más extraño yo a mi madre y mi familia que tanto amo Viejo nunca se me olvidan los consejos que me dabas Tú fuiste mi gran ejemplo, fue la escuela de mi tata Con un beso y un abrazo me retiro y hasta luego Destino a Estados Unidos, objetivo hacer dinero Escondido me encontré, no encontraba la salida Pura madre me rajé, hasta adelante y hasta arriba Soy quien soy, no me parezco, si lo tengo me ha costado Antes en tierra descalzo, hoy de zapato italiano Si me entiesto me amanezco, con mi compadre a mi lado Mis amigos que no falten, los tengo seleccionados Este acento que me cargo, lo presumo es un orgullo Soy humilde de la esencia, soy el muchacho que pudo Desafiar las tempestades, sonreírle al tiempo duro Proto abrazaré a mis padres, lo prometo se los juro De lentes y de cachucha, de sombrero bien botado En su cintura un Blackberry radio y a veces terciado Siempre me encuentro bien filas, para siempre andar al tanto En el negocio no hay hora, tampoco ver como y cuando Los Ángeles, California, centro de mucho comercio Yo me la paso entre pinos y avenidas con palmeras Cuando llegamos al rancho, muy a gusto la pasamos Un confián en la oficina y con los plebes pisteando Soy quien soy no me parezco, si lo tengo me ha costado Antes de en tierra descalzo, hoy de zapato italiano Si me empiezo me amanezco, con mi compadre a mi lado Mis amigos que no falten, los tengo seleccionados Este acento que me cargo, lo presumo es un orgullo Soy humilde de la esencia, soy el muchacho que pudo Desapear las tempestades, sonreírle al tiempo duro Pronto abrazaré mis padres, lo prometo se los juro Música 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 Música